La salud de la princesa Leonor empeora tras dos meses de embarazo. Los expertos en moda comienzan a darle a la princesa Leonor un lugar muy significativo en los estándares de moda internacional. La hija del rey Felipe cada vez sorprende con sus atuendos que le dan una imagen más adulta y fresca, muy distinta a la que nos tenía acostumbrados en su primera etapa. Cristina Brunetti hace una análisis sobre el cambio de look de la heredera del trono y sus últimas apariciones frente a sus compromisos institucionales con Zarzuela. Fue el pasado 15 de diciembre cuando la princesa Leonor reaparecía públicamente tras regresar de Gales, con motivo de sus vacaciones de Navidad. Leonor lució unos pantalones rectos, un jersey de cuello cisne, un blazer que ya había lucido la reina Leticia y una melena que resaltaba todo su estilismo. Con este atuendo, la princesa Leonor ha mostrado una imagen renovada que le aporta un aspecto más adulto y formal, según expertos en imagen consultados por El Español. Mantiene el mismo largo, pero con capas, lo que hace lucir más madura, explica el peluquero William Artiles al mencionado periódico. En tanto, destaja que el color de pelo de la princesa Leonor se ha puesto en total tendencia. La melena capeada le aporta más volumen y movimiento. El tono más oscuro es perfecto para el invierno. Además, se percibe un efecto degradado, con las puntas más claras que la zona de la raíz. Esto rompe con el color en bloque y aporta luminosidad al rostro, asegura el estilista. Su imagen se ve más actual y sofisticada. Por su parte, para Paramónica Delgado, quien es estilista del cabello y asesora de imagen, explica que este estilismo podría posicionar a la princesa Leonor como una referente de estilo entre las jóvenes de su edad. Su imagen se ve más actual y sofisticada, con la que puede ser un icono para muchas adolescentes. Su cambio le ha aportado más seguridad y posicionamiento entre las princesas europeas, aseguró. Después de una larga espera, la princesa Leonor finalmente volvió a España, luego de su última visita en octubre, para disfrutar de sus merecidas vacaciones y de un necesario tiempo familiar. Sin embargo, eso aún debe esperar, puesto que tan solo un día después de su llegada, la heredera se puso al día con su agenda oficial, un compromiso que recuerda a la reina Leticia en todo momento. La hija de la reina Leticia regresó a Zarzuela para meterse completamente en las vacaciones de Navidad que el Colegio UWC Atlantic College de Gales les otorga a sus estudiantes pupilos. En estos momentos de receso vacacional, la princesa Leonor ha optado por priorizar los actos públicos que requieren su presencia, dejando en claro que su compromiso con la familia real es total. Su itinerario oficial comenzó con un evento de la Cruz Roja de jóvenes voluntarios que la esperaban ansiosamente. Este acto se trata del primero que la joven realiza después de la entrega de los premios Princesa de Asturias. A diferencia del evento realizado en octubres, esta cita la incluyó únicamente a ella, por lo que asistió en solitario. Allí se la vio iluminada por una gran sonrisa y con un estilo que trae a la memoria a su madre, la reina Leticia, una incansable luchadora por la Cruz Roja que se encargó de asistir a todos los eventos del movimiento por más de dos décadas. El buen gusto de su madre se hizo presente cuando la princesa de Asturias entró en escena, con un estilo working girl usado comúnmente por su madre para las reuniones de trabajo. La joven ingresó con una chaqueta a cuadros Príncipe de Gales, jersey cuello alto de un burdeo intenso y pantalones de vestir negros, un outfit formal que decidió combinar con unas bailarinas negras. Aquella chaqueta es del armario de doña Leticia, un tierno guiño a su madre y a su incansable dedicación por el movimiento, uno que la heredera parece también tomarse con seriedad. A la princesa Leonor la espera, dentro de unos cuantos años, la corona de España, algo que está asignado en su camino desde el día en el que se convirtió en la primogénita del rey Felipe. Pero al parecer, la infanta Sofía no está dispuesta a ser la segunda y ya sacó algunos cuerpos de ventaja para quedarse con una corona a la que su hermana por ahora no podrá acceder. Aunque son pocas las apariciones públicas de la princesa Leonor y de la infanta Sofía, por expreso pedido y cuidado de su madre, la reina Leticia, las jovencitas de la familia real española son requeridas por el público que quiere acceder a, cada vez, más información sobre ellas. Claro, se sabe poco y nada. Es por eso que sorprenden los últimos reportes de Google, el mayor buscador de Internet del planeta, que han arrojado resultados al menos curiosos. Pese a la inquietud de la prensa por seguirle los pasos a la princesa Leonor, es la infanta de España la que cautiva el grueso de las consultas, según lo manifestó Google Trends. Estas tendencias quedaron marcadas durante las últimas apariciones de los Borbón y Ortiz, tanto en el verano como en la entrega de los premios Princesa de Girona, en Barcelona, y los premios Princesa de Asturias, en Oviedo. En Cataluña, la infanta Sofía deslumbró con su vestimenta y en Asturias se la vio por primera vez con tacos, además de unos brackets debido al tratamiento de ortodoncia al que se ha sometido en el último tiempo. Claro que nadie desmerece a la figura de la princesa Leonor, pero las más pequeñas de las hijas del rey Felipe ya despunta por sí sola y concita la atención del gran público, algo que en otras familias reales los llenaría de orgullo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!